¡Suscríbete al canal! Arreleando con la pelota, la dejando hacia atrás, la domina, ahora el jugador se trataba de Membre, la va topando para el jugador Paneso, la pelota va por el sector izquierdo, Fonseca se proyecta, levanta el disparo, esa pelota, tranquilo para Jacinto Espinoza. Que rápidamente moviliza la pelota, lo viene dejando, el territorio contrario va tocando, buscándola ahora por intermedio de Ciro Verduga, arriba la pelota, se adueña otra vez al equipo local. La pelota que viene rechazando ahí era el número 5, este era Salvatina, dígame Lucho. Hay un hombre golpeado en el equipo de la selección de X-Cracks. Bueno, sí señor. Número 29. ¿De quién se trata? Dígame usted. Ya le voy a decir, parece que René Spine, que está... El mismo. Sí, René está un poco golpeado. Ah, piden cambio, piden camilla, piden oxígeno. Sí señor, se mató, el jugador René Spine, una contractura me parece, que tiene el jugador, ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Una contractura. La pelota la viene dejando por el costado derecho, ahora va a ver, rápidamente se va la carga el representativo local. La viene arreglando con la pelota y el medio sector la va dejando ahora para Zambrano, Zambrano con la pelota, pica el globo. La parte de atrás del gobierno de la provincia de Pichincha sale con balón dominado. Tocando desde atrás la representación de Pichincha, que lo va tocando, medio sector del campo de juego, se adueña el equipo local. La fusa abre para Fonsica, Fonsica con el globo, levanta la cabeza hacia atrás, la va dejando para Bone. Bone que domina el balón, ahí está Bone, la va dejando para Rileano, la divide el globo, va sacando a la gente de Pichincha. Tocando por el medio sector del campo de juego, otra vez marca la gente de encima, Bolívar se va a la carga por el costado derecho del campo de juego. El equipo de Simón Bolívar. La pelota que la tenía Simón Bolívar, se complica el reasgo de esa pelota. Se va al saque lateral, momento para Cachito, Cachito Ramírez. Predomina ahora el juego del equipo local, conoce su cancha, no tiene mejor virtud y además el estado físico es mucho mejor en este momento. Va tocando la representación de Pichincha. Balón que se lo adueña a través del equipo de Simón Bolívar. La pelota que la dividió Bone, desde atrás revienta con todo la gente del gobierno de la Pichincha. Esa pelota abandona el terror de juego, se va a convertir en un saque lateral. La va buscando Caicedo, Caicedo del que va a sacar. Ese saque lateral se va apoyando con el jugador Arellano, la topada para Caicedo. Caicedo fue el globo, la va reventando con todo. Ahí está Bone, Bone que va dejando esa pelota para el jugador. Número 4, la va teniendo la gente de Simón Bolívar. Ahí está, el número 11, la pelota que se va recortando bien, la va dejando para Méndez. Levanta el disparo Méndez de fecho. Estaba en posición adelantada. Hay un tiro libre para el gobierno de la provincia de Pichincha. Va tocando la pelota ahora tranquilamente por el costado derecha del campo de juego. Se va la carga en la representación de Pichincha. A Douglas, atención, ya está buscando rápidamente pelota que se lo queda otra vez con el equipo de Simón Bolívar. La pelota que la tiene el jugador Panexo, Panexo con el globo. La va dejando para Fonseca, Fonseca. Levanta el disparo, ahí estaba, se le escapaba. El jugador número 7, Sosa. Esa pelota abandona. El rectángulo de juego a convertirse en un saque lateral cachito, cachito, Rubén. Se recupera René. Es buen síntoma, pero con algún dolor en una de sus piernas. Está ya recuperándose. Esto es bueno. No ha sido mayor cosa. Tiene que calentar bien. Y sobre todo también el estado de la cancha, que es jugar con mucho cuidado. A Luchito Dueñas, la información de qué pasó con el jugador. Camiseta número 29, en qué estado se encuentra lesionado, qué es lo que pasó. Nos da a conocer, por favor. Todo tranquilo, todo tranquilo. El muchacho está recuperándose, dice, veamos. Los mensajes, no se olviden, los mensajes, no se olviden, señor Luis Dueñas. Usted me dé el cambio y yo estoy listo. El juego del fútbol es el de disfrutar de la mente y del cuerpo, es el gasto puro de energía, de ingenio, de habilidad. Practica los invisos en mente sana, cuerpo sano. Este es un mensaje de Pichita, pasa la voz. JASKI Deportivo.